Temas de los filmes como Jurassic Park, Star Wars, The Red Violin y My Neighbor Totoro, entre otros, serán interpretados por el Grupo de Violines Crescendo del Instituto Politécnico Nacional durante el concierto Summertime que ofrecerá este viernes en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Acompañados por las chelistas Denia Moreno y Ariadna Torres, así como la baterista Carolina Luna, como invitados especiales, los 55 alumnos de las diferentes escuelas del IPN ofrecerán un recorrido por la música de películas emblemáticas. Crescendo es un proyecto educativo que nació con el propósito de acercar a los estudiantes del IPN a la música y como complemento a su formación académica dentro del instituto. El Grupo de Violines está integrado por estudiantes del IPN de entre 18 y 23 años de edad, quienes cursan sus estudios en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas y la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. Notimex.